Los impuestos de los monterianos se quedan en Montería, no se van para Bogotá. Que si nosotros no le damos la fotomulta, no cumple. Bueno, no cumpla. Nosotros lo vamos a demandar usted entonces, porque usted tiene que cumplir. Vea, Montería es una ciudad-región. Nosotros dependemos de municipios como Cereté, Puerto Escondido, Canarete, incluso Lorica. Porque la situación económica del país, de Córdoba y de Montería es grave. Quienes manejan, oíganme bien, quienes manejan las motos son las personas que llevan el sustento diario en sus casas. Hay jornaleros, macheteros, guadañadores, la persona que usted quiera, ordeñador, que tiene que soltar su oficio para venirse a manejar una moto a Montería. Entonces nosotros como administración, como consejo, no vamos a perseguir a la gente que está buscando la comida para sus hijos. Entonces en ese sentido, si ustedes quieren colocar esas cámaras en los puntos críticos donde hay movilidad, para poder tomar todas esas fotomultas y lograrse sus bolsillos para llevarse la plata a Bogotá, no va a pasar. No va a pasar, señor Mauricio. Pero es que abajo dice que usted no mete infracciones, trámites, o sea, esto le hace falta información. Entonces, sacando las cuentas, ustedes se están llevando tres mil y pico millones de pesos para Bogotá. Tres mil y pico millones de pesos. Dividieron entre 6.5. Yo soy rapidito con los números, no es por eso. Tres mil y pico millones de pesos se están llevando. ¿Son de qué? Nosotros acabamos de aprobar en este consejo, para el próximo año, unas alianzas público-privadas. Nosotros no lo necesitamos a usted, ni a su compañía. La Secretaría de Tránsito acaba de desmentir todo lo que usted opina a decir acá. O sea, que si la doctora María Fernanda no viene, o sea, el trabajo de la doctora María Fernanda en estos siete meses, es mentira. Según me vaya, es mentira. Pero que vos con números y cifras. Entonces, ¿a qué voy con todo esto, señor Mauricio? Que es que todo el pueblo de Monterrey no es el que no los quiere. El consejo, la administración, la población, nadie los quiere aquí. Gracias.